Bueno, en los 40 minutos, manda los pesos pesados a las alturas, Nacional, a buscar el cabezazo Corujo, bien colocado, a buscar el cabezazo Marichal, bien colocado, bien colocado, Bergesio, muy bien colocado, Cantera, vino el curro de Ocampo, ¡cabezazo! ¡El! ¡El de Nacional, Bergesio! ¡Bergesio! 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 Y los corren hacia la punta izquierda por Ocampo, gran cabezazo de Bergesio, que lo despertó a todos. Entró prácticamente cabeceando en el área chica, frente a la guardameta Teao Cardoso, gran cabezazo con gran vemencia de Creta Nacional, la apertura y el score, Bergesio, siempre está. A los 40 minutos, Nacional con gol de Bergesio, le está ganando el Deportivo Maldrado por un tanto contra cero, el capitán, el tricolor Bergesio, autor del tanto Nacional. Un anticipo ofensivo sensacional de Bergesio, ante la pasividad de toda la defensa Fernandina, le ganó a cuatro jugadores a ras, se anticipó, no salió el arquero, lo había hecho todo bien el equipo del Deportivo Maldonado, menos defender la pelota quieta. No había tocado todavía el balón Bergesio, el goleador, gran centro de Brian Ocampo, le gana el anticipo a Pagano, mete el cabezazo en el área chica, primera pelota que toca, la manda a guardar, es la diferencia en Nacional. Bueno, pero habla de la hidalguía, y de las ganas de disfrutar Juegos Olímpicos, que se da cada cuatro años, y en esta oportunidad se dio cada cinco, porque desde el 2016 hasta este 2021 pasaron cinco años, y María Pía Fernández con la preparación no quiso perderse la oportunidad de competir, digna entonces la participación de la deportista oriental. Aquí la pelota la saca el conjunto tricolor por intermedio Corujo, Corujo para Leandro Fernández, puede venir, atención, preparamos el segundo tanto, la pelota es de Leandro Fernández, tocó, fue para Miro Martínez con Leandro Fernández, ¡ay! ¡Legó! ¡El de la ciudad de Leandro Fernández, ya cuando tomó la pelota al argentino, dijimos, nos preparamos para ver el segundo tanto, y vino nomás, Fernández la gestó, tocó para Cándido, Cándido volvió para Leandro Fernández, y este la ubicó en un remate perfecto, contra el ángulo superior izquierdo de Tiago Cardoso, que voló, pero no la alcanzó, decretando a Nacional de los 25 de este segundo tiempo del partido, Leandro Fernández que se reencuentra con los goles, Nacional 2, Deportivo Maldonado 0, curiosamente doblete argentino, el primer vergencio, el segundo Leandro Fernández, rubrica en el marcador Nacional, para mi gusto, y ya liquida el pleito Nacional 2, Deportivo Maldonado 0, el gol de Leandro Fernández, las cosas que tiene el fútbol, de una pelota quieta, a favor del Deportivo Maldonado, mal ejecutada, en tres toques Nacional estuvo en el arco adversario, y liquidó el partido, una definición sensacional, pie a bien abierto, eligió el ángulo y la colgó, tremendo gol de Nacional de contragolpe, tremendo gol, formidable gol del argentino Leandro Fernández, hoy estaba más enchufado que en los últimos partidos, entre Cándido y él, hicieron la diferencia a pura velocidad, para encuadrar el gol del argentino.